Buen día. Stanislav Nistal, virólogo y profesor universitario allí en San Pablo, España. Bueno, vamos, Tucu, a la pantalla. Vamos a hablar un poquito de economía reales esto, eh. Economía reales. Tráeme buenas ondas. ¿Sabés qué? Adelante. Viste a aquellos que se están volviendo ahora, que estuvieron la primera quincena y dicen, bueno, ahora tengo que empezar a armar los útiles escolares, los chicos, tengo que ver si el guardapolvo le va, si el uniforme le va, si tengo que comprar un uniforme nuevo, si tengo que comprar zapatillas y demás. ¿Y vos ya tenés los números ahora, enero? Me lo meto informarte que ya, mirá, la canasta básica escolar, mirá cómo cambió en tan solo un año. 2021 y sí, claro. De 2.450 pesos a 4.470 pesos, los mismos 21 artículos con 12 meses de diferencia. ¿Qué sería esto, Edu? Es una inflación clara, ¿no? Exactamente. Bien clarita. Inflación que depende a quién le toque y cómo le toque. Absolutamente. Porque las personas comen todos los rubros, pero quien te vende este tipo de artículos dice, mirá que la variedad es amplia. Claro. O sea, tenés todo tipo de precios también, ¿no? Claro, pero acá buscamos, acá buscaron los precios bajos. Ni siquiera los mismos productos, el mismo precio son 21 productos y en los 21 productos el salto, viste, los chicos tienen que arrancar el primer día con un montón de cosas, viste, vos haces la primera compra grande, la haces a principio de año, bueno. Empiezan las hojas, después lo que te piden. Claro, ni hablar, acá no está incluido, por ejemplo, una mochila, ni hablar, porque si pones aquel precio de la mochila, olvídate. Pero si te parece, tenemos una placa para mostrarte algunos de esos productos, cómo cambiaron de un año a un año. Increíble hablar en esta época ya de kit escolares. Y empiezan antes, ¿no? Empiezan 40 días. Claro, claro. Justo te decía yo la mochila, fíjate cómo pasa una mochila muy básica, de 832 a 2.000 pesos. ¡Epa! Bueno, ahí depende... La misma mochila, ¿eh? Sí, pero depende la impresión, si vos pones la cara de Tucu o la cara de Mariana. Claro. ¿Entendés? Con la mía seguiría saliendo 830, decimos, o menos. La subasta, la de Tucu, la subasta, la de Mariana la vende. La mía entra por precios cuidados. Hay que ver los chicos que quieren, viste, hay que ver los chicos que dicen, ¿no? Pero, bueno, vamos, ¿qué más? Precios cuidados, la mía aplica a precios cuidados. Caja de crayones, pasaron de 105 pesos a 185 pesos, 76% aumento. Estamos viendo lo que más aumentaron dentro de Frentes Ruros, que da un promedio superior al 50%. Es inevitable, la caja de crayones, es inevitable el lápiz, pero sí podés evitar la mochila. Y absolutamente. Nena, este año la mochilita es la misma, como hacía papi y mami, y se terminó. Pero ni hablar. Por eso. Pobre los que fabrican mochilas. Bueno, y bueno, lo lamento. No le digas eso, por favor. Que no le pongan la cara de tuco y listo, van a vender más, seguramente. Póngale otra cara y seguramente van a vender más. Cuaderno. Lápiz negro de 22 a 40 pesos, 74%. Cuaderno de 137 a 234. El lápiz tenés sacapunta. Sí. Yo me acuerdo, el sacapunta era el que girabas. Sí. Y el otro que era una horquillita que sacabas medio lápiz. Y después estaba el otro también para tipo cuchillito. Ese, por eso, que era así una horquillita y tiraban. Sí. Entonces siempre era mejor el otro porque duraba más el lápiz. El mejor era el plateadito. Y no te rebanabas el dedo, además. Además. ¿Qué de eso sale? El mejor era el plateadito, el sacapunta plateado. Claro, el más caro. El de metal. Bueno, el mejor, no sé si el más caro. Sí, sí, sí. Y era el mejor. Porque el otro, si le dabas a cazar, se arrancaba medio dedo. Pero ese sacapunta, a vos te duraba toda la escuela. Claro. Olvidaste. Gastabas una vez y se grababa. No, una vez era. Y cuando había batalla campana en el aula, era un objeto contundente. Pero lo perdías. Tirar que sabías que no generaba tantos daños. A veces lo perdías. Cuaderno es 137, 234, un aumento del 71%. ¿De cuántas hojas? No sé si ya, bueno. El cuaderno este, por el tamaño, me imagino, con mucha furia, 120 páginas. A cuatro. A cuatro. A cuatro, sí, exactamente rayado. Etiquetas escolares pasaron de 118 a 198 puestos. Famosos rótulos que le tenés poniendo a todas las carpetas y demás, 68% de aumento. Los rótulos para ponerles. Vamos a seguir viendo, creo que tenemos para mostrar otros aumentos de los diferentes productos. Porque estos son los que más aumentaron, pero en promedio es un poquitito menos. Sí, porque faltan los lápices de colores. Claro. O el crayón es eso, ¿no? El crayón es otra cosa. El crayón es son los otros. El medio de pastita. Exactamente, lo que son para pintar. Pero estos son los que más subieron y recordemos que todavía ni siquiera arrancó la venta fuerte. La venta fuerte arranca el primero de febrero, así que todavía están bien porque esto siga subiendo. Bueno, pero a ver, tu intención, imagino, te doy el precio hoy, compra hoy si podés. Exactamente. Y ya lo guardás. O lo que suelen hacer mucho, que vemos las imágenes muchas veces, se juntan varias familias y van y compran en un mayorista. El pool de compras. El pool de compras, como se hace en el mercado central, por ejemplo, que hay muchas familias, es una estrategia para tratar de no verse afectados por eso. Nos juntamos por ir a comprar lápices. De 2.450 a 4.470 pesos, un kit básico como para ir a reclamar. Estamos hablando de colegio primario, básico, a partir de después tener bibliografía, etc. Absolutamente, no estos son los útiles. Estos son los útiles nada más. Claro, claro. Gracias, tú, Q. Muchas gracias. Bueno, vamos a la Autovía 2. Ahí estamos, ya cerca de Dolores. Estamos a mitad del camino entre Buenos Aires y Mar de Plata, por ejemplo. Y ahí estamos. Está Ernesto Arriaga en línea. Hola, Ernesto. Eduardo Serenellini. Buen día. Hola, compañero. Siempre nos encontramos en algún medio. Sí, señor.